Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva rutina deportiva. Hoy tenemos una rutina que combina baile más pesas. Así que tenemos de nuevo una rutina súper completa, combinando la parte cardiovascular con la parte de tonificación, de fuerza. Voy a hacer uso de mancuernas, en mi caso 3 kilos y 2 kilos, que iré variando en función del grupo muscular que vaya a trabajar. Si no tienes mancuernas no pasa nada, puedes emplear botellas de agua o brinks de leche. Es una rutina sin impacto y súper divertida y súper completa. Así que te animo a que te recargues de ganas, que te recargues de energía y te pongas en movimiento ya. ¡Vamos a por ella! Muy bien, empezamos marchando. Venga, 1, 1 y 2. 1, 1, doble. Venga, de menos a más. Empezamos moviendo primero pierna. Ahí. Dame dos más. Venga, el estribillo son cuatro círculos. Con la cadera. Ahí, desplazando. Lecho a la rodilla. Muy bien. Dime un jalón a una delante. Ahí, con estilo. Genial. Abre a tu izquierda. Abre. Baja un poquito más. 1, 2, 3, 2, cambio. Baja. Bien. 4, 3, 2, principio. Mueve un poquito brazo. Y desplázalo un poco más. 1, 2, 3. Perfecto. Esos círculos a los lados. Y subimos ratitos. Venga, dame cuatro más. Ponle esas ganitas ahí. Muy bien. Abre el ladito Mueve brazos Ahí, brazos fuertes Cuatro Tres Dos Cambio de lado Perfecto Cuatro Tres Dos Círculos La que tienes Muy bien Cuatro Tres Dos Y uno V adelante Baja un poquito más No, si tienes por la plaza Quienes por eso Dos más Escucha Muy bien, deja caer pero ahora vas a girar, mira Uno Dos Tres Cuatro Cuatro más Tres Dos Cambio Tres Dos Muy bien Perfecto Venga, bajando bien a por la carga, acordaros de vuestra espalda Que no sufra Flexiona aquí Alarga bien la columna Codos pegados a la cintura Respira Muy bien Cortita Ahí, a mitad de camino Aquí Sosteniendo Observa tu espalda Mira mi cadera No está arqueada Está ahí en posición neutra Mantén Y cambia la pierna Cuatro Tres Dos De nuevo todo el recorrido Este track Esta canción la vamos a hacer completa para los bíceps Así que concéntrate en ellos Cuatro Tres Dos Cortita La que tienes Ya no sabemos la canción Muy bien Ponemos pies en paralelo Y seguimos Aquí Cortita Recuerda la posición de mi lumbar Posición neutra Ok Mira Subo 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 He girado el antebrazo Doble Aquí Girando el antebrazo Muy bien Dos más Venga aquí desde el medio Y Venga que se va notando este bíceps ¿Verdad? Acaba con remos Mira Atrás Alarga Sube la altura del pecho Y codos pegaditos Atrás Atrás Ahí Cerrando escápulas Rápido Atrás Tracciona Muy bien Que se note el trabajo En esos bíceps Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Completado Muy bien Venga vámonos Adelante Vamos adelante y atrás Mueve hombros Otro Muy bien Avanza Hacia mi mira doble Dos adelante y dos atrás Genial Vamos Vamos Última Vamos atrás Y Abre La orilla al mar Lo ves subiendo Tres Cuatro Tres Dos Estilo Atrás Marca bien Ese bracito Arriba Perfecto Puntas adelante Mira Aquí Nos preparamos Para repetirlo Todo de nuevo Adelante Marca 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 Con fuerza Muy bien Hombros Que bueno Doble avanzando Muy bien Que se note Como se mueven Todos los músculos Ahí Calentando motores Cruz Musco Venga Ponle tu estilo Márcalo Muy bien Mira Aquí Queda Queda Tres Dos Atrás Atrás Muy bien Viva Cuatro Arriba Un Dos Tres Cuatro Abajo Tira al lado Abajo Expulsa Y con los Bratos A los lados Perfecto Perfecto Toma Bueno Pues cogemos Las pesas De tres kilos Porque ahora Vamos a trabajar La parte inferior Las piernas Vamos allá Castilando Atrás Restira Ahí Muy bien Muy bien Cuatro Tres Dos Cambio de pierna Aprieta glúteos Al subir La orilla Al mar Qué bueno Cuatro Tres Sentadilla Triple Y arriba Empuja Talones Al suelo Para subir Inhala Y exhala Arriba Repito Atrás Baja Un poquito Más Que tú Puedes Lo sé Venga Sigue Perfecto Sigue un poquito Cuatro Tres Dos Cambio de pierna Yo creo que con esta música Se lleva mejor ¿Verdad? Qué bien Respira Triple Y sube Un Dos Tres Empuja arriba Un Dos Tres Arriba Dos Tres Sube Venga Atrás Uno y uno Alternando Muy bien Este equilibrio Trabajando el abdomen También Todo Y los brazos Cuatro Tres Dos Triple Baja Baja Un poquito Más Si puedes Venga Lleva Sus glúteos Bien Abajo Que se vea Bien Estas Sentadillas Que bueno Venga Dejamos Las pesas Siempre Con La columna Larga Cuando Dejamos El peso Baila Baila Ahí Se va Anotando El trabajo Mira Mambos Con talón Ahí Flexiona Un poquito La rodilla Y quédate Aquí Mueve Muy bien Muy bien Gira 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 Baja Y sube Tres 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 Vamos De lo que vamos a hacer Larga Muy bien Vamos un poquito más esa cadera Flexionando Ahí Tres Tres Dos Dos Vamos Movemos hombros Pecho Todo Y quédate Arriba y abajo Mueve bien grande Amplia el movimiento Perfecto Gira Gira Muy bien Tres Dos Quédate aquí Mira Abre Abre Mueve los brazos Arriba Cuatro Tres Principio Venlo Baila Baila un poquito más Mi mamá Muy bien Abre los laditos Mira Uno Primero a un lado Aquí Cambia Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Quédate aquí Mira Gira Tres 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 Dos Bueno Pues yo me voy a trebar con tres kilos para los tríceps ¿Y tú? Yo creo que sí Tracción atrás ¡Ay! Muy bien Quédate con una Mira Extiende Como los movimientos son más pausados Podemos coger más peso, ¿verdad? 8 7 6 5 4 3 2 Cortita Lo mismo a más velocidad Extiende bien el codo Alarga bien 8 7 6 5 4 3 2 Inicio Aquí Cambio de brazo Vamos allá Muy bien Quiero que cuando te vayas atrás extiendas bien el brazo Lo notes, la contracción en la parte posterior del brazo 8 7 6 5 4 3 Cortita ¿Qué vamos a hacer? Contrae bien este tríceps 8 8 4 3 2 Tracción Mantén ese largo cuello Esa espalda alargada Contra el ombliguito Activa ese abdomen Muy bien Muy bien Y nota ese trabajo En los tríceps Sube la velocidad Atrás Notamos el trabajo Se nota, ¿verdad? Baila un poquito más 4 3 2 2 9 Suelta Vamos a ver sus hombros Este estilo de movimiento Aquí Le gusta tanto Vente conmigo Atrás Marca los hombros Quédate aquí, mira Abro, abro Y respalo 1 2 3 Bala Calo Aquí ya está calón 4 3 Muy bien Mira aquí Mueve A ver A ver A ver Cómo movemos Ese pechito Y esos hombros 4 4 4 3 Stop Mira Queda Ven Muy bien Muy bien Que se van a enterar 4 3 Abro, abro y resbalo Ahí Muy bien Muy bien Abre bien Alarga sus brazos Abro, abro y resbalo Quédate aquí Mira Quédate aquí Ahí Atrás Agacha bien Y mueve Ese trozo Muy bien Muy bien Al ladito Abre, abre Abre, abre Que se van Cuatro Tres Uno Uno y desliza Ahí Hasta que hagan calor Cuatro Respira Respira Guapísima Ahora quiero que te muevas Por completo Mira Ahí Muévelo todo Los glúteos Los muslos Temelos Manos Cabeza ¡Uh! Vamos Abro Resbala Con fuerza Muy bien Toma Toma ¡Ay, ay, ay! Muy bien Perdonad Que tocas glúteos Me gusta tanto Peso muerto Toma Presiona con talones Al suelo Sigue Igual al tiempo Arriba Abre bien el pecho Hombros atrás Escapulas conectadas Muy bien Muy bien Cuatro Tres Dos Aquí Mirá ¡Ah! Muy bien Desde aquí Peso muerto Ahí Flexiona rodillas Aprieta glúteos Subir Cuatro Tres Dos Pesas Uy, pesas a hombros Y cortitas Hasta que haga calor Venga Esa rodilla No pasa de la punta del pie La rodilla desde delante Tres Cuatro Tres Dos Cambio Igual Respira Adelante Caigo 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 Rodillas Rodillas Flexionadas Al subir Aprieta glúteos Pesas a hombros Cortitas Baja un poquito Llevando la pierna de atrás Más atrás Ocho Cuatro Tres Dos Pies paralelos Alarga Alarga bien Abre pecho ¿Cómo estamos? Qué maravilla ¿Verdad? Aprieta el acelerador Arriba Contrae los glúteos Toda la parte posterior De la pierna Que está trabajando De maravilla Muy bien Dejamos las pesitas Marchamos Abre a tu izquierda Ahí con estilo Esta canción es muy bonita Muy bonita Así que Dale tu toque personal Venga al frente Toca Ves moviendo todo Ahí Hombros Pintura Perfecto Mira Y Combina Ahí Dame Lo que necesito Abre brazos Cuando tengas Las piernas Qué bonito Mira Toca este tenso Aquí Un Dos Doble Abrimos ahí Flexiona Flexiona un poquito Tres Tres Cuatro Tres más Estribillo Estribillo Dame Dej Te quitan Sus besos Sigue Toma Qué bonito Qué bonito Toques de pecho Con fuerza Empuja ahí con tus escápulas Abre el pecho Muy bien ¿Te acuerdas de las olas? Van ahora Tres Dos Uno Cambia Fuera de lo normal Vamos Cuatro Y Todo Dame lo que A ver A ver que no te oigo Vamos Canta conmigo Dame De tu amor Muy bien Tiempo libre Free flow Me enamoro Con mirar Ese día Conmigo Velo Yo sabía Que quería Amar Todo su resplandor Lo que muestras Hace solo amor Es tan fuerte Que solo Te adueñaste Del corazón Muy bien Venga Pesitas de dos kilos Vamos a trabajar Los hombros También puedes coger De tres Abro Qué bonitos Estos entrenamientos ¿Verdad? Se trabaja Súper bien Pero van Pasando Y con tanta variedad Ni nos entendemos Ni nos enteramos Venga doble Ahí no aparece el movimiento Movimiento fluido Respira Respira Lo mismo al frente Acuérdate de tu espalda Posición de la pelvis neutra Evitando esas curvas pronunciadas Ahí Alarga Alarga el cuello Doble Mantén abdomen apretado Tuyo Tuyo Quedamos en el cielo Para no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas Combinalo todo Mira, mira Abro Cierro Abro Vamos Intenso Cuatro más Tres Dos Buenísimo Quédate a un ladito Mira Anclay Y abro Parte superior De la espalda Y hombro Por supuesto Cuatro Tres Cambio Lo notas Yo creo que sí Donde tú quieras Sé que tú eres tímida Fuera de lo normal Una mujer de esas Es espectacular Las bendecidas Cállate Las mariposas Muy bien Abro Cierro Abro Que se note Movimiento fluido Venga, venga Uh Mira Sube Flexionando Codos Ahí Tierra Escapulas Atrás Trabajo De la espalda Alta Y los hombros Muy bien Ahora una rapidita Intensa Posición de sumo Vamos a darle velocidad al cuerpo A ver, a ver Prepara los puños Mira Empuja Al centro Y al lado Van tres Un, dos, tres Centro Mira rápido Con la pierna Ahí, ahí Un, dos, tres Mueve, mueve Golpes 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 de cadera Ja, ja Uh, uh Flexiona más Empuja Qué bueno Principio Bátilón Tres Ja 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 Muy bien Mira Ahí, bajando Sube Muy bien Rápido ese pie Ja, ja Rápido Rápido Un, tres Dos Tras Muy bien Golpes de cadera Ja, ja 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 Principio Ahí Más fuerte Más fuerte Tres Más ¡Rápido! ¡Viva! ¡Mueve, mueve! ¡Wow! ¡Al puente! ¡Fuente sobre hombros! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Respira! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Pies paralelos! ¡Al subir, sube talones! ¡Al subir, sube talones! ¡Quédate arriba! ¡Mira los talones rebotan! ¡Ja, ja! ¡Rebote! ¡Aprieta glúteos! ¡Cortitas! ¡Cortitas! ¡Aprieta! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Mira! ¡Suma una pierna! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cambia de pierna! ¡Cuatro! 4 más 3 2 Como antes, subíamos y subíamos el talón 10 paralelos 10 paralelos Quédate aquí 1, 2, 3, 4 Sigue, sigue Bacilón 8 Cortita Aprovecha esos últimos segundos de trabajo Perfecto Bueno, bueno, bueno Aquí, preveniendo lesiones Abrocharos bien las cositas Aquí, ¿quién tiene la música? Wow Mira Baja un poquito más Baja un poco más ¿Qué puede? Ha Va Muy bien Mira, quédate aquí Golpe arriba y abajo Lo mismo girando Perfecto ¡Principio! ¡Ai! ¡Con estilo! ¡Sensual! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Al otro lado! ¡Somos! ¡Qué buen trabajo el de hoy! ¡Se va notando, ¿verdad? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quédate aquí! ¡Con fuerza! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos girando! ¡Con fuerza! ¡Nos contra! ¡Muy bien! ¡Principio! ¡Ai! ¡Con un saltito! ¡Va! ¡Con estilo! ¡Ai! ¡Ja! 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 ¡Qué amigo! ¡Estamos bien! ¡Si no, pues sí me quedó! ¡Alpermamos cayendo adelante! ¡Necesitamos! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Un poquito más abajo! ¡Ultima! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Queda free flow Genial Vamos con unas pesitas Yo voy a coger la de 3 Madre mía que marcha Llevamos hoy que no paramos No paramos Ahí Abdominal Mira Sube Sube hasta donde puedas Ayúdate de la pesa para hacer palanca arriba Muy bien Quédate aquí, mira A un lado Al otro Muy bien A un lado Al otro Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres O lo quiero ver Como es tu perfil Quédate aquí a un ladito Mantén Cuatro Tres Tres Dos Dos ¡Ay! Muy bien De nuevo bicicleta ¡Ay! ¡Fui! ¡Fui! Lo que yo me lo sentí Así se da Que es la realidad ¡Fui! Nos contradice Lo que ellos dicen ¡Valcen! Al otro lado Voy a hacer aquí ya El giro, muy bien, y nos vamos de lado, brazo largo, el otro también, puntita arriba, sube, arriba, sube, arriba, sube, arriba. Muy bien, última, que bonito, si es que es bonito, que ya estamos acabando, no me lo puedo creer, venga, me encanta. Ahí, con sentimiento, ahora vamos a subirle un poquito la velocidad, mira, 1, 1 y 2, 1, 2, doble. Si no te sale esto de las rodillas, vos ando como tú puedas, como te salga así de primera, da igual, quiero que la disfrutes, es la última. Mira las rodillas, arriba, 1, 2, doble. Si no puedes saltar, quédate así, sin impacto. Si puedes, dale un poquito más, de intensidad. Mira, muy bien, mira, ahí, a un ladito. Muy bien, vamos a hacerlo todo de nuevo. ¿Te acuerdas de las rodillas que se abrían? Pero con brazo, mira, 1, 1, 2, doble. Si no te salen los brazos, quédate con las piernas, ¿ok? Loco por ti. Perfecto. Ven, ahora uno que me gusta mucho, la pasarela. Ahí, con estilo, cruzando. Una vez más. Muy bien, toca adelante. Ahí. ¡Qué bueno! Tú y yo. Cuatro, cuatro, tres, dos, mira, gíralo. Ahí. Ahí, a un ladito. Ahí, marcando. Despacito. Mueve. Hombros, cintura, cadera. Todo. Prisicio. Rodillas. Empuja al suelo. Con fuerza. Respira, guapísima. Lo tienes ya casi. Cuatro, tres, dos, estoy loco. Ahí. Esa energía, la que te quede. Cuatro, tres, esto recarga, ¿verdad? Ahí estamos. Último trabajo para piernas. Último trabajo para piernas. Cuidando de nuestras rodillas. Cuidando de nuestras rodillas. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Queda aquí, mira. Cierro, cierro, abro, abro. Todo el rato flexionadas las rodillas. A lo agresivo. Venga, te vas a quedar abierto. Y sube, mira. Súbete a los. Como locos y con nos. Se nota, ¿verdad? Cortita. Va quemando. Muy bien. Mira, desde aquí. Cierro. Cierro. Trabajando cara interna. Cambio de pierna. Arriba. Venga, ese equilibrio. Abdomen concentrado. Y como antes. Cierra. Con la otra pierna. Muy bien, campeona. Venga, me vas a poner hoy en los comentarios cuánto tiempo hace que sigues siendo tan joven que me conoce. Vamos a ver. Mira, empujo un poquito. Ahí. Cuatro. Tres. Dos. Cortita. Ahí, concentrado. Ocho. Ocho. Seis. Cuatro. Tres. Dos. ¡Qué bueno! Y ahora, el regalo. Ahí. ¿Cómo están nuestros cuádriceps? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Quédate, quédate. Venga. Tú eres la chica que mueve el movimiento. Eso significa que tu cuerpo también me ha contado. Venga, estira un poquito aquí. Venga, estira un poquito aquí. Ocho. Ocho. Me imagino lo otro también. Cuando te va a ver. Y atrás. Hace mucho fue que me disfruto. Como antes. Ay. Profundita. Te puedes apoyar aquí. Quédate, quédate. Quiero más. Cambio. Cambio. Atrás. Muy bien. Gato baja. Inhala. Exhala. Inhala. Deja caer el tronco. Adelante. Suelta cabeza. Ve cerrando pies y sube despacito. Vértebra a vértebra. Último. La cabeza. La cabeza. Quiero más de ti, amor. Coloca hombros. Estira cuarente. Que siempre quiero más. Tú eres más que ese pared. Te hace hermoso mirar. Lo que se me ha movido. No me parece. Que siempre quiero más. La luna te la bajaré. Toma aire Arriba Adelante Muy bien, abre pectoral Suelta brazos Cierra Gracias Bueno guapísimas, pues ya tenemos la rutina de hoy Una rutina que combina baile y pesa Súper completa, súper efectiva Y además divertida Espero que la hayas disfrutado Si ha sido así, recuerda darle al like Y si quieres seguir recibiendo rutinas como esta Recuerda suscribirte al canal Y darle a la campanita Te recuerdo que tenemos un calendario de rutinas deportivas Para que puedas entrenar cada día de la semana De forma completa Muchísimas gracias por estar ahí el día de hoy Y te mando un abrazo y un beso enorme ¡Mua!